La construcción del FUTURO CEDICUNA CAMPIONA GEMERRENTERIA Si lo voy a decir y te voy a dar para el momento, así va la construcción del FUTURO CEDICUNA CAMPIONA GEMERRENTERIA Así van las obras en el FUTURO CEDICUNA GEMERRENTERIA Hoy es sábado, festivo 20 de julio de 2019 No se hizo ninguna clase de trabajo por tercer día festivo Y así van estas obras aquí en el FUTURO CEDICUNA GEMERRENTERIA 20 de julio de 2019, así van las obras en el FUTURO CEDICUNA GEMERRENTERIA Si lo voy a decir y te voy a dar para el guendetero Así van las obras en el FUTURO CEDICUNA GEMERRENTERIA Hoy es sábado, festivo 20 de julio, día de escritorio de DVD de Colombia No hay trabajadores acá Por ser día festivo, si lo voy a decir y te voy a dar para el momento Aquí es donde están los antiguos yoscos del halo Estamos encima del yosco del halo Y demás yoscos que desde el año 56 funcionaron aquí en este antiguo Muchas gracias... Este es el Siloés y TV para uno entero, así van las obras del futuro CD y Cura de Campanaje de Inveratería. Hoy, sábado, festivo y agrícola de la Independencia, 20 de julio de 2019. Este es el Siloés y TV para uno entero, aquí va el fotógrafo antiguo, así van las obras del futuro CD y Cura de Campanaje de Inveratería. Este es el Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en noviembre de este año 2019 para 300 niños de la Comuna 21. Este es el Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero. Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero. Este es Siloés y TV para uno entero, en este 20 de julio de 2019, ya horas de la tarde, con el que sería el 100 días 157, pero no se ha trabajado por ser día festivo, día del grito de independencia que hay en Colombia. Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero. Siloés y TV para uno entero, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero, así va la construcción, que se entrega en el Siloés y TV para uno entero. Siloés y TV para uno entero, porque el país no se ha liberado absolutamente de nada. Siloés y TV para uno entero, en este tarde, esta tarde del sábado festivo 20 de julio de 2019. Siloés y TV para uno entero, que se entrega en el Siloés y TV para un influencedor